que se va a realizar, que tiene una fecha concreta desde el 11 de septiembre al 2 de octubre. Están los niches a disposición. Y bueno, esta realidad de tener una 23 edición, llegar a esta edad, es realmente gracias a que existe un convenio entre la Municipalidad de Asunción y la Administración Sistema Antigua de Paraguay. Es una de las entidades, bueno, es la entidad fundadora del festival, es una de las entidades propulsoras de este emprendimiento, que es el emprendimiento cultural internacional más antiguo de la Asunción. Y a nivel nacional es el segundo, según yo entiendo, el marco que es el periodista, por lo tanto me puede ayudar, el festival internacional de folclor, el de San Bernardino, creo que es el más antiguo. ¿Pacaray? Sí, Pacaray, pero. El Pacaray es el más antiguo de Paraguay. Y creo que hay que decir el festival internacional de cine que se hace en la función. No, de forma que interrumpida, porque sí hubo dos años de pausa, que valieron la pena para retomar después. Y en las situaciones que estamos, el festival, entonces, tiene la Municipalidad de Asunción y la seguridad de su continuidad. Y esto porque la Dirección General de Cultura y Turismo ha abrazado a este festival como un acontecimiento central en la agenda de asunción de todos los años. Y porque también reconoce que el Festival Internacional de Cile de Paraguay se ha ganado un festival internacional, inclusive figura en la agenda internacional o continental, por lo menos, de festivales. Quiero mencionar, por ejemplo, un logro que hemos llegado el año pasado. Ahí está, ¿qué? ¿no? Ha llegado. Un logro que hemos logrado el año pasado. Este es el catálogo del 28 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata del año 2013. Y nuestro festival, el Festival de Paraguay, tiene una presencia, una página, que la ha hecho más visible. A través de ella se comunicaron más productores, más periodistas, más agentes de programación de otros festivales con el nuestro. Es decir, que logramos con este convenio, con este trabajo conjunto con la Municipalidad, muchas cosas que antes no existían y que hoy se están solidificando, se están prestigiando a lo más. Es un honor para nosotros eso.